Hola hola chicos y chicas, aquí seguimos con esta serie de vídeos de cómo funciona nuestra Sears Kenmore máquina de coser 1802 o 158 1802 como vimos en vídeos anteriores pues ya tenemos nuestra máquina lista para coser enhebrada y con el hilo del bovín lista primero recuerden siempre tener esos dos hilitos hacia atrás y una buena cantidad para que no se les sape el hilo de la aguja y tengan que volver a enhebrar este botoncito de acá si ustedes lo hunden al lado a los lados él les está dando unos numeritos que son la presión que ejerce cuando bajo el prensatela ahí está suelto o sea que es para cuando uso un material muy grueso o voy a hacer acolchados lo uso de esta forma cuando depende el tipo de tela ustedes pueden ir jugando con esta presión acá normalmente si es tela normal como esta no es muy gruesa no es muy delgada veo que allí funciona bien vamos a ver entonces primero reconozcan cuál es el largo el ancho y qué tipo de puntada este botón del lado izquierdo me da el ancho de puntada puntada recta va a estar en ese hay una s una s en rojo esa es la puntada recta que es el botón en la parte más más a la derecha ahí está la línea este primero es puntada recta cuando voy moviendo el botoncito como desajustando la tapa me va dando uno dos tres y la aguja se va moviendo quiere decir que me va a hacer un movimiento de zig zag de ancho el ancho viene uno pequeñito dos más anchito tres más anchito cuatro más ancho este entonces me indica el ancho de la puntada puntada recta va a estar en ese este es un botón modificador tenemos una s una m y una l esto más que todo lo utilizamos para cuando voy a usar aquí las cans o discos en la parte superior cuando no lo estoy usando simplemente lo voy a dejar en ese ese aquí está el largo de la puntada entonces empieza cero cero cinco aquí los números aparecen cero uno dos entre más sea el número más larga la puntada es el largo bueno y este de abajo este me da las diferentes puntadas decorativas que tiene entonces tenemos la s que quiere decir puntada recta y fixa normal es en ese ahora si nos vamos a este nos va a dar este tipo de puntada que aparece ahí la formita como es es como una puntada para para el terminado de la de la tela donde queda el borde esto también lo usamos mucho para los ruedos de los pantalones de los pantalones de las faldas las blusas aquí vemos que tiene un ojal esto es para cuando voy a hacer ojales aquí dice cam que es los discos que son estos cuando voy a utilizar estos discos y también esta can se usa para cuando voy a utilizar monogramas o letras hasta ahí mueve hasta acá no mueve más hacia el lado izquierdo entonces si quiero volver a otro tipo de puntada me voy hacia la derecha hacia la derecha y encuentro de nuevo la s si sigo hacia la derecha voy a ver otra puntada que es un zigzag punteado y muchas veces lo usamos también para arreglar huecos en la ropa o algo así entonces utilizamos ese o para un estrés se puede utilizar para el resorte este también es una puntada stretch que es la que sigue entonces ustedes la van reconociendo son como unos diamanticos ahora nos devolvemos y vamos a la s vamos a hacer la puntada recta entonces el punto es ese va pegado con la línea que hay hacia arriba ese es el indicador en ese aquí el largo de puntada digamos que vamos a querer una puntada pequeña en dos el ese lo dejamos como está solo vamos a hacer puntadas convencionales y ese en el primero queda de esa forma y voy a empezar entonces digamos ustedes siempre hagan sus ensayos primero bajan el prensatela mano en la rueda la rueda es muy importante para mí es muy importante que la aguja esté abajo para empezar si ustedes no quieren hacer eso déjenla así y de esa forma pero creo que algo importante que debemos saber en nuestras máquinas mantener la aguja cuando voy a iniciar abajo es algo importante para saber que tengo el prensatela adecuado que está en buen orden y los dos hilos quedan el hilo de arriba queda debajo del prensatela este está debajo del prensatela al de arriba y el del bovín también queda debajo es como si fuera un sándwich allá y ahí introduzco mi tela ahora bajo el prensatela de la palanca de atrás como les había indicado en otros vídeos recuerden que la velocidad la va la da mi mi pedal si quiero retroceder con este botón subo la aguja siempre debe estar arriba cuando voy a sacar mi tela aquí tenemos la primera puntada es una puntada recta pequeña ahora vamos a ver una puntada recta con el largo más largo que es el 4 otra vez bajamos la aguja acuérdense de coger esos hilitos para que no tengan que volver a anhebrar la aguja aquí está si ven el largo mucho más largo bueno ahora vamos a hacer una puntada zig zag puede ser puede ser zig zag puntada de larga o un zig zag digamos coloquemos un zig zag de 4 de ancho o sea el más ancho y coloquemos le es una especie de satín que es bien bonito para terminados coloquemos le el largo en 05 o sea ella no va a avanzar mucho bueno vamos a ver cómo nos va bueno vamos a ver cómo nos va 4 05 el ese queda normal y está en ese acá como no va a avanzar mucho porque la tengo en 05 solo es para mirar aquí vemos que queda bien pegadita pero se está viendo la parte el hilo quiere el hilo de abajo del bobín quiere decir que la tensión está muy muy alta que le podemos o bajar un poquito a la tensión también puede ser cambio de aguja lo tengo en una aguja que es como para una tela que es seda y esta no es seda pero podemos intentar cambiándole la tensión cambiándole la tensión y miramos cómo nos va la aguja es supremamente importante cuando voy a hacer unas puntadas decorativas aquí vemos que mejoró ya no vemos el hilo de abajo entonces es cuestión de tensión de aguja el hilo que uso en realidad los hilos que uso son hilos de todo para toda clase para toda clase de de trabajos bueno ahora vamos a hacer una puntada que es como una puntada stretch elástica podemos colocarlo en digamos en dos ustedes juegan con este largo el ancho para estas puntadas pues entre más ancho va a ser más bonito y el más ancho que tenemos es el cuatro seguimos con la s y vamos a ponerle largo menos largo vamos a hacer un poco y vamos a hacer un poco un poco y vamos a hacer un poco y vamos a hacer un poco y vamos a hacer un poco esta me está haciendo un chizak que es stretch entonces aquí vamos a mirar qué pasa con esta m cuando le hago la m dejémoslo en 1 y en 4 y ustedes van jugando porque ya te puede hacer muchas puntadas diferentes al cambiar el largo ella puede ir variando aquí tenemos esta otra al variar y colocarlo en la m en 2 el largo tenemos esa puntada que es un estrés decorativo y el ancho el largo el ancho de 4 entonces nos da esta puntada y así ustedes van jugando con ellas tengan claro lo más importante el ancho el largo y el tipo de puntada que quieren hacer este lo pueden colocar en ese en m o en l para variar el estilo de la puntada es un es una forma de hacer muchas puntadas con esta máquina ok bueno chicos este es el vídeo de cómo podemos hacer las puntadas con esta que no y seguiremos continuamos con esta serie de vídeos vamos a ver cómo utilizar las cans vamos a ver cómo utilizar el monograma y cómo utilizar para hacer los ojales entonces suscríbase en que dicen conmigo y dios les bendiga por ese bonito y por favor continuemos orando por el mundo y por favor continuemos orando por el mundo bye guys y 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 Gracias.